En el emprendimiento hay que echarle bolas. Esa expresión la acabo de aprender aquí con Antonio Mares, que es un genio internacional en temas que tienen que ver con arquitectura, con arte, con lo abstracto y sobre todo con una narrativa. Qué bueno que nos cuentes sobre esa trayectoria y súper bienvenido. Claro, o sea, al final tiene en cuenta que esta vida de arte, yo siempre digo que el arte es un lujo, no un trabajo de primera necesidad. Entonces para vivir, creer y disfrutar de ello, tienes que echarle bolas, tienes que ser una persona constante y tener ese emprendimiento de esforzarte, reinventarte, porque yo siempre digo, nadie va a inventar nada nuevo, a no ser que sea algo tecnológico, porque lo manual ya tenemos esta gente, nuestros antepasados, que nos han enseñado. Entonces claro, si quieres ser emprendedor, tienes que pensar en qué, o fusionar, mezclar, compartir o en ese momento hacerlo abstracto, que nadie lo entienda, pero que de una forma cohesionada, juntando esos varios elementos, puedas contar una historia a través de esas formas abstractas que nadie puede entender. Esos juegos de planos con la arquitectura. Antonio, ¿para qué te levantas cada día? ¿Cuál es ese propósito que te mueve en lo que haces? ¿Quieres que te sea sincero? Sí. Para seguir soñando despierto. No hay mejor forma de hacerlo, o sea, yo siempre tengo un dicho y digo, el pasado no vuelve, el presente se vive y el futuro llega. Entonces claro, tienes que estar ahí, estar pilas con eso. Bueno, eres un emprendedor internacional, o sea, una persona que mueve de un país a otro, obras en 77 países, fachadas intervenidas, imágenes de marca, Amazon, Spotify, una cantidad de meta, en fin. ¿Cómo se logra eso? O sea, porque a veces los emprendedores nos quedamos ahí en nuestro métrico cuadrado y nos da miedo salir. ¿Qué se hace? Eso es como siempre, tienes que ser la oveja negra de tu clase. Siempre tienes que tener constancia y sobre todo marcarte un punto infinito, porque al final yo siempre digo que el límite del cielo, pues lo mismo, el infinito. Entonces claro, tienes que ser una persona constante y tener una línea y tener esos sueños que al final tienes que vivirlos despiertos. Pero se hace también como siendo una persona que conecta, viaja, comparte, o sea, hay que hacer así, compartir con la gente para poder crear esas fusiones y esas metas. ¿Y qué habilidades es importante que desarrollemos los emprendedores para tener esa apertura internacional y llegar a nuevos mercados? Hombre, lo primero es ganar, ¿no? Ponerle bola. Decirle, vamos a ello, o sea, si ese puede, yo puedo. Siempre tienes que decir, como decía mi madre, nadie es mejor que nadie, pero el mejor es el que sabe hacerlo. Entonces claro, como te decía, con esa constancia y teniendo las cosas claras cómo debe de hacerlo, el mundo está para que la gente lo disfrute, lo explote y sobre todo lo explore, porque hay muchos sitios del mundo que no están explorados. ¿Por qué? Porque al final la gente se centra en los cuatro cosas que ha hecho su primo, su abuelo o el que ve en la tele. Pero hay mercado en todo y hay sitio para todo, pero hay que creer. Lo primero es que creer. Bueno, Antonio, vamos a hablar de ese networking que se arma. Me llama Francisco Torreblanca y me dice, por ahí va a estar mi amigo Antonio Marés. Habla con él y entonces yo enseguida te conecto con Juan Camilo Botero de una compañía, con la gente de Bellas Artes Medellín. O sea, eso es muy potente. O sea, qué bueno. O sea, el poder del relacionamiento. Claro, sobre todo eso. Esa energía que tenemos la gente, como hay una amiga mía que dice que somos seres de luz, que iluminamos a otras personas, es lo bueno que tiene. El coger y decir, joder, si tú sabes hacer este, ¿por qué no se juntan? O sea, no hay que coger y decir, no, no, tú no. Hay que creer. Porque al final, si se juntan dos personas potenciales, ¿qué nos enseñarán a esa gente? Que esa gente, como tú decías, han sido emprendedores y están haciendo un producto que, entre comillas, está triunfando. Entonces, claro, ¿por qué no poder enseñar a otra gente a que triunfe? Antonio, veo tu obra llena de colorido. ¿Cuáles son esos colores que te ponen a vibrar? A ver, sobre todo uso una gama muy básica de seis colores más blanco y negro, porque blanco y negro siempre los uso para equilibrar el trabajo. Pero son colores de una paleta cromática que viene del Art Deco, de los años 20, sobre todo de Miami. Entonces, hice una investigación y me quedé para mí como con los colores más potentes que para mí podría combinar y no reñir. O sea, esa combinación de colores que al final conviven en un mismo espacio. No sé si, por ejemplo, el espacio vital, que la gente tiene que tener como que está todo el mundo separado, pero al final se junta como la playa, como la toalla. Que dice, yo lo pongo tal, pero estamos juntos. Pero bueno, yo tengo una comparativa de que yo a la gente siempre digo que la igualdad no se encuentra en la tierra, se encuentra en el mar. Y me decís, ¿por qué? Porque yo ahora mismo tú y yo nos metemos a la playa con un bañador. Tú puedes tener 10 millones en el banco, yo dos, pero ahora mismo somos iguales. ¿Me entiendes? Sí. No puedes hacer la propuesta, pero ahora mismo no tienes nada. Entonces, yo siempre digo que a la gente hay que compararla en el agua. ¿Cuáles han sido, Antonio, tus principales aprendizajes en el emprendimiento artístico? Sobre todo lo primero, no mirar atrás, no hacerle caso a nadie, seguir tus sueños, porque cuando una persona es emprendedora y tiene madera de ser emprendedora, se va a caer, se va a volver a caer, se caerá otra vez, se estrellará, pero si se levanta, continuará. Porque el aprendizaje es pico y pala, pico y pala. Porque luego a la gente que al final le dan el billete, su padre, para que monte una empresa, una start-up, tal, sí, está muy fácil, ya monte una start-up, genial. ¿Te has esforzado? No, porque mi padre ha puesto el billete. ¿Qué aprende ese muchacho? A que con la ayuda de los demás, o del dinero del banco, se hace. Pero esa gente que aprende a luchar, a buscarse la vida, a pelearla, esa gente luego en la que le da igual juntarse con ricos, con pobres, con políticos, con antipolíticos, con todo, es una persona camaleónica, se convierte en camaleónica. ¿Por qué? Porque ha tenido que luchar tanto para triunfar, que se pueda adaptar a tu tipo de espacio. ¿Qué te inspira? La vida, lo primero, el conocer, el aprender, el compartir, y sobre todo el descubrir cosas que nunca he visto. Y sobre todo aprender historias reales. Por eso siempre me gusta viajar a los países para que la gente te cuente, comer con la gente que me voy encontrando, hablar. ¿Por qué? Porque al final los medios, como no últimamente están cambiando el mundo a su imagen y semejanza, no creo. Esto a mí me gusta coger y descubrir. ¿Un libro y una película que te hayan marcado? Un libro. Pues Planilandia, de Edgar... No me acuerdo ahora el apellido, pero Planilandia al final es un tipo que ve cómo el mundo se puede ver en 2D, en 3D y hasta en 4D. Es un libro muy chiquito, pero que la verdad lo recomiendo a todo el mundo que quiera saber cómo se siente un humano y cómo puede ir de diferentes puntos de vista cambiando su forma. Y para mí una película que me quedó así no traumada, pero vi cómo American Gaster, que sale de Sir Washington, es cómo al final ese poder de ayudar a la gente, entre comillas, hace crecer. Pero no lo veo en el mundo como estar en el mundo de la mafia o del submundo, sino cómo esa gente puede empezar a que siguiendo a alguien, a un líder, entre comillas, pero ese líder que ayuda a la comunidad, se siguen consiguiendo cosas. ¿Tu recomendación final para los emprendedores que nos ven en diferentes países de Euroamérica? Pues mira, mi recomendación es lo primero, como bien decía, no hacerle caso a nadie, ni a vosotros mismos, porque lo que tenéis que hacer es creer en vuestros sueños, los sueños hay que vivirlos despiertos y sobre todo a seguir, porque el mundo es tan grande que yo creo que nadie terminará de descubrirlo. Gracias.